¡Que tenemos un berri! ¡Que tenemos un berrito! El guerrero más hambriento de toda la Hélade ha dado con nuestras reservas de pan y leche. Típico apetito espartano. Su apetito va a acabar con todos. Marchando más pan y leche, entonces. Compraré lo de siempre. El doble. Pero oye, tendría que haberle dado esto al mercader, pero me he distraído con el... bueno... Tiene ese efecto en la gente. Se lo daré de tu parte y... compraré el doble que de costumbre. El agora estará abierta. Volveré pronto. Marchando el doble de pan y leche. Ok. Lo haré. Lo hago. Bueno. Darío te debía esto. Necesitaremos el doble que de costumbre. Pan y leche, por favor. Vaya. En cuanto al pan, me he quedado sin trigo. Tenía que comprarle al granjero camino abajo. ¿Te importa echarme una mano? Lo que sea por mi mercader preferido. Gracias, Cassandra. Volveré pronto de la granja. Tampoco está muy lejos. ¿Cómo puede tener el pescado así? Vivimos junto al mar. El harinero no está muy lejos. Tardaré poco. Habla de pescado... De margarío de mi parte. ¡Mmm! ¡Cabezota! Tenía la flota más grande y más fuerte de todo el océano. Quiero ser una capitana poderosa. Igual que ella. Ote genitis. Ega teliftis para el oficio. Ote límpico para el océano. ¿Va a venir el pidio a verme? Pronto, seguro. El pidio. El mercader me manda a recoger su harina. Estupendo. La tienes ahí, junto a la valla. ¡Ah! ¿Ote líp? Aquí tienes. Tu harina. Ahora mismo hago el pan. No quiero tener esperando a mi clienta favorita. Aquí tienes. Pan recién horneado y leche de cabra recién ordeñada. Te veré antes de lo que me gustaría. Esto no nos va a durar mucho. A veces me da la impresión de que el pidio es mi único cliente. Es muy posible. Pane y leche. Listo. Voy a llevarme esto a casa. Dime, hasta un amistios podría establecerse aquí. ¿Quién está en casa? ¿Quién está en casa? Un bebito. ¿Y el pidio? ¿Cómo está mi hijo? Echándote de menos. Como yo a él. Prométemelo, Cassandra. Esta es nuestra vida. Nuestro hogar. ¿Te acuerdas de Macedonia? Claro. Recuerdo el polvo, las llamas, al cazador. Yo te recuerdo a ti, Natakas. Solo a ti. Un hogar no es una casa. Son sus habitantes. Mientras estemos juntos, tendremos un hogar. ¿Sabes el pidio? Ahí es donde creció tu mater, en Cefalonia. Ahí mismo. Pero hasta que no llegué aquí y te conocí, nunca había tenido un hogar. Ese día en la playa, con Kleta y Fila, no pudieron evitar su destino. Siempre acaba con sangre. Mi familia huyó demasiado tiempo, pero de algunas cosas es imposible escapar. Sea lo que sea lo que planeen la Orden y a Morges, capearemos el temporal. Os lo juro a ti y a nuestro hijo. Estaremos a salvo. Esta lucha que tenemos contra la Orden, esta guerra, no la verá vencida mi generación. Ni la vuestra. Fui un ingenuo al pensar que sí. Pero no nos define el destino, sino nuestros actos. El pequeño Leónidas ha dicho su primera palabra. ¿Qué? Yo no he oído. Eso es imposible. ¿Qué ha dicho? Abuelo. ¿Pudo haber sido un eructo? Esta edad cuesta distinguir. ¿Quién es el nieto más listo? Igual que el abuelo. ¿Darío? ¿Acaso hay algo más hermoso que esto? Una vida sencilla. Informad a Persia. Enviad la flota. Enviadlos a todos. Como ordenes, a Morges. Nos veremos pronto, viejo amigo. Una carta de Darío. Dice que va a organizar una fiesta en Dime. Eso quiero verlo. Me gusta tu espada secreta. Hoja oculta. Hoja oculta. Yo tengo una lanza. ¿Quién es la lanza del rey Leónidas? ¿Cómo lo sabes? Yo estuve allí, Cassandra. En las Termópilas. He visto esa lanza en acción. ¿Estuviste en las Termópilas? Tal vez. ¿Y se gana bien la vida un Mistios? No está mal. Dudo que pueda comprarme una isla pronto, pero... Pero te da para comer. Me da para comer. Bien. ¿Y cómo es la vida de Mistios? ¿Cómo es la vida de...? Bueno, ves mundo. Eso está bien. ¿Conoces gente exótica y la matas? A veces. A veces solo les pego. Ya veo. ¿Te sientes solo? Llevas 30 años escondiéndote y luchando. 28. Vivir así. ¿Te sientes solo? Tengo a Natakas. Tengo a Elpidio. Claro. Pero sí. Ay. Me siento solo. Y se gana bien... Vale, ya está, ya está. ¡Cállate! No está mal. Dudo que pueda comprarme una isla pronto, pero... Pero te da para comer. Me da para comer. ¿Os ha estado molestando a alguien en mi ausencia? Nada que no podamos solucionar. Quizás debamos ir a un lugar más... Seguro. No, Cassandra. Este es nuestro hogar. No dejaré que Elpidio viva yendo de un lado a otro como yo. Vale. Elpidio y tú estáis de maravilla. Te echamos de menos cuando no estás. ¿Os ha estado molestando a alguien en mi ausencia? Nada que no podamos solucionar. Eh... No hay secundarias, pues... Vamos. Podemos ir a un lugar más... ...seguro. Vale. También te digo... Eh... Ponte algo de ropa, ¿no? Así como dato. Ponte algo de ropa. ¡Cúgalo, Néstil! Vale 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 Lo que se vive, ¿sabes? En plan, por las frases O sea, por lo que vive sí Sí que es posible Porque en esta época tal, pero No sé, es Es extraño A mí también se me hace como raro En según qué momentos Me he enfrentado a muros de llamas A soles nublados por las flechas Y aún más bestias que Heracles Pero nada Es comparable A ser madre Es una batalla de otro tipo Lo harás bien, la santa Lo estás haciendo bien ¿Dónde se ha metido el vidio? El vidio ¿Dónde estás? Mater te está buscando En estos restos podrían estar escondidos el vidio y su padre Vamos a echar un vistazo Ajá, te encontré Vaya Akumater es una mistios poderosa Seguro que dentro de muchos años sigue hablando de esta aventura Pero recuerda que los mistios cobran por sus heroicos servicios Ah, la tarifa habitual Bienvenida a casa Te he echado de menos, mi amor A los dos ¿Qué tal el pequeño guerrero? Seguro que viviendo alguna de sus famosas aventuras ¿Un cíclope? No ¿Cuántos ateníenses dices? Impresionante Acabarás dejando en ridículo a Prásidas Para Que por cierto Aprovecho de decir Darío me envió una nota Decía algo sobre Una fiesta Nos pareció que ya era hora de hacer una reunión familiar Y no hay reunión familiar que valga sin su gran festín El pidio y yo prepararemos el jabalí ¿A que sí? Aprovecha de decir Si vas con Con Alexio Atacas No sé cómo se llama Pero Es una mujer Hasta luego Mi pequeño guerrero Ven, Cassandra Hace tiempo Que no disfrutamos De un rato a solas Darío está más feliz Con el pidio cerca Los nietos tienen un efecto misterioso en la gente Pero me sorprende Que lo hayas notado Bajo eso Che ¿En qué crees que se convertirá el pidio cuando sea mayor? ¿Te refieres a si seguirá la tradición familiar y será un célebre misdios por toda la élade? Tampoco es que sea algo malo Hasta Tengo un barco Será lo que quiera ser Será aún más Será nuestro hijo Pero tampoco es que Despunte todo ¿Sabes? Despunta algunas cosas Los charcos Los charcos tienen un tamaño ideal para el pidio Hacía tiempo que no comía marisco En plan Despunta algunas cosas realmente No, no todo Pasar tiempo así Contigo es Me encanta Y a mí Y a mí ¿A quién crees que se parece más el pidio? ¿A ti o a mí? Con lo guapo que es Creo que a mí Seguro Creo que tienes razón Con esto bastará para el festín Podrías haber dejado algo para los demás Volvamos al acantilado antes de que vuelva mi padre Hay una cosa que te quiero enseñar Aquí está el acantilado Desde que llegó el pidio No es fácil sacar tiempo para nosotros Es un niño muy exigente En eso ha salido a su madre Hijo de puta ¿Dónde vas? A ver que voy a ir contigo O sea, no te voy a adelantar Este paisaje es... Impresionante ¿No decías que tenías que enseñarme algo? Quizá No me hagas esperar Tenemos que hacerlo rápido No he perdido mi magia ¿A que no? Ha sido genial Pero no te he traído aquí por eso Ah Te he traído aquí para enseñarte esto Tiene pinta de ser como un amuleto Me lo dio mi madre cuando era muy pequeño Esto te protegerá Te librará de cualquier tormenta Tenía razón Te trajo hasta aquí Ojalá la hubiese conocido El caso es que ahora No lo necesito ¿No atacas? Nunca os fallaré Ni al pidio Ni a ti Te doy mi palabra Lo sé Ya está aquí Aquí está mi hombrecito El pidio tiene hambre Claro Ha pasado un gran día Con el abuelo Darío Vamos Vamos Natakas El pidio se puede quedar un poco más Tiene que descansar Ya se ha divertido mucho hoy Debería ir con vosotros No pasará nada Di adiós El pidio Algo así Casi Echas de menos la emoción de vivir viajando O estás disfrutando del sosiego Demasiado sosiego Demasiado sosiego Estoy acostumbrado al aullido del lobo cuando ataca A la espada desenvainándose en la oscuridad Dime es tan tranquilo ¿Te está gustando ser abuelo? Los niños son una bendición Pero amar así Es aterrador No lo malcries demasiado Tarde Eso es Darío Una vida sencilla Darío Ve al pueblo Vamos Ya No me jodas El pidio Joder no ha durado poco ni nada la vida tranquila ¿no? No tengas miedo Ya voy Me aterva a por ti Me atacas El pidio Pusa El pidio El pidio Ha visto alguien a mi hijo ¿Dónde está mi madre? Hostia Artabano Cassandra Bienvenida a casa Orontes Estabas con la orden Él es la orden Amorges Yo confiaba en ti Te ayudé Amigo mío Ha pasado mucho tiempo Éramos protectores, Amorges Campeones del pueblo Esto no está bien Pero es necesario No creas que lo hago por placer Tenía que hacerte salir Te quiero a ti Cassandra A ti Y a tu estirpe No te atrevas a tocarlo Cassandra Corre 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 Vete, llévate a Elpidio Nos iremos juntos No, yo impediré que la orden nos alcance Son muchos No tienes que hacerlo Ahora no hay tiempo, vete Hazlo por el crío Te quiero, Natakas